Como muchos de vosotros ya sabréis, todo tenista antes de realizar un saque debe colocarse en el punto óptimo y además en este periodo de tiempo de que se preparan para sacar, muchos de ellos hacen sus rituales, sus rutinas como por ejemplo Djokovic lo que hace es botar primero con la raqueta, la pelota y luego con la mano Naomi Osaka se toca el muslo o por ejemplo Rafa Nadal que ya lo vimos en un vídeo anterior con sus rituales que se estira del pantalón, se toca la cara, la nariz y toda una serie de cosas que a él pues le permite entrar en su zona de seguridad en su zona de confort y relajarse, calmarse para afrontar ese saque por ello cada uno tiene su pequeño ritual de concentración pero lo que sí es cierto es que en la gran mayoría de tenistas hay un ritual que es común para todos y ese es mirar la pelota antes de efectuar un saque ¿Y qué es lo que miran exactamente de la pelota? Pues la pelusa, es decir el pelito que le sale de esa pelota Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis, yo soy Sara y en el vídeo de hoy vamos a averiguar al detalle el motivo por el cual los tenistas miran la pelota antes de efectuar su saque Sí que es cierto que es un ritual que se lleva haciendo en el tenis desde hace mucho tiempo De hecho muchos jugadores consideran que escoger la pelota con el nivel exacto de pelito, de pelusita alrededor marca la diferencia, pero realmente esto es así o es más bien una superstición de los jugadores Cuando empieza un partido se ponen en juego 6 pelotas nuevas que duran los primeros 7 juegos más el calentamiento y luego se incorporan 6 otras pelotas nuevas durante 9 juegos intentamos obtener la pelota que es más nueva para el primer serve Daniel Medved que es uno de los tenistas profesionales dentro del ranking ATP y que ya se ha defendido y ganado a jugadores como Djokovic, Nadal y otros muchos dentro de los top sí que le da importancia al pelaje de la pelota intentamos encontrar una pelota que tiene menos pelo porque va más rápido en el aire no quieres este gran pelota que tiene mucha humildad en el primer serve porque no va más rápido En principio es una táctica que no debería hacernos ganar un partido es decir, coger una pelota más peludita o menos peludita pues no debería afectar mucho a que ganes o no pero sí que es cierto que existe cierta ciencia detrás de esto Rabindra Meza trabaja en el centro de investigación de la NASA y ha estudiado la aerodinámica de las pelotas de tenis por más de 4 décadas y estas investigaciones llevaron a Rabindra y a su equipo a afirmar que el hecho de que los jugadores escojan una pelota o otra se reduce todo al pelaje, al pelito de la pelota Las pelotas de tenis como vimos en un vídeo anterior están hechas por gomas hinchables, dos mitades, recubiertas por fieltro y este fieltro que tiene un color particular no es simplemente estético sino que tiene una funcionalidad y muy importante porque crea una resistencia la resistencia es la fuerza que hace que la pelota desacelere cuando viaja por el aire es decir, que disminuya su velocidad además el fieltro también nos ayuda a regular el rebote y también a suavizar esa pelota seguro que todos hemos tenido el placer y la gran sensación de abrir una lata de pelotas nueva me encanta el olor que hace pero si nos fijamos en la pelota cuando abrimos esa lata veremos que al ser nueva es más lisa, es más compacta y tiene una resistencia X no obstante, cuando empezamos a jugar por varios juegos con esa pelota veremos que empieza a soltar una especie de pelito y se convierte en un poquito más gordita, más esponjosa y cuando viaja por el aire la resistencia aumenta esto significa que la pelota viajará más lenta como el vello en nuestro cuerpo contribuye a crear una resistencia y es por ello que los nadadores, por ejemplo, tienen sus rituales de depilarse el cuerpo porque ese pelo que ellos tienen afecta a la resistencia contra el agua y contra más bello tengan, más resistencia hay y más lentos son y por ello se depilan, se quitan ese pelo y ganan esas milésimas de segundo en velocidad sin embargo, este proceso de desgaste de la pelota no ocurre en las seis pelotas por igual que se estrenan, sino que cada una tiene una evolución diferente a lo que me refiero es, imaginemos que tenemos dos pelotas empezamos el punto, yo saco y hago un ace esa pelota solo ha tenido un golpe ahora vamos a hacer otro punto y saco y esa pelota dura varios intercambios esa pelota sufre un desgaste mayor que la primera por lo tanto, a lo largo de los siete y nueve juegos la pelota evoluciona diferente y cambia su desgaste en esta investigación para demostrar cuánto podía llegar a afectar el pelo de la pelota a su velocidad lo que hicieron fue coger diferentes pelotas con diferentes desgastes y las pusieron en un túnel del viento con las mismas condiciones para ver si realmente unas viajaban diferente que las otras y lo que demostraron fue que las pelotas que tenían un mayor pelaje que eran más esponjosas, tenían más resistencia por lo que viaja un poquito más lento y el restador puede tener un poquito más de tiempo para reaccionar y el sacador también tendrá un poquito más de tiempo para devolver esa pelota que le ha enviado el restador y la forma como consiguieron que las bolas tuvieran más o menos pelaje fue afeitándolas como ya sabréis, la forma que tiene un amateur de sacar difiere muchísimo de la que tiene un jugador profesional ellos sacan a velocidades súper elevadas y por lo tanto la mínima diferencia en el pelaje de la pelota afectará a la velocidad y al rebote como habréis visto más de una vez los jugadores antes de efectuar un saque pueden tener la opción de revisar entre 3 y 4 pelotas para seleccionar 2 con las que se quieran quedar que normalmente suele ser una más lisa, más suave y otra más esponjosa y más peludita optan por coger una pelota más lisa, más compacta para ese primer saque ¿por qué? pues porque normalmente en el primer saque lo que queremos es mucha velocidad y que la bola viaje muy rápido y por lo tanto que ofrezca menos resistencia y eso lo encontramos en las pelotas que son pues más nuevas menos desgastadas que son más compactas de esta forma lo que ganamos es más velocidad y un mayor rebote pero esto tiene un pequeño inconveniente y es que al igual que estamos ganando un poquito de velocidad estamos perdiendo precisión ¿por qué? porque la pelota es más lisa no tiene el mismo agarre y por lo tanto podríamos perder un poco ese control jugadores como por ejemplo Federer y Andy Roddick prefieren utilizar una pelota más lisa, más compacta y por lo tanto pues menos gastada para efectuar su primer saque para poder obtener la máxima velocidad posible ahora bien, para los segundos saques los jugadores prefieren una pelota más esponjosa más peludita, un poquito más grande porque les permite tener un poquito más de consistencia más precisión y al fin y al cabo un poco más de control porque la bola se agarra mejor a las cuerdas además esa pelota al ser más peludita y como hemos dicho antes ofrece una mayor resistencia y viaja un poco más lento y por lo tanto le da al jugador una mayor seguridad y la posibilidad de no cometer una segunda falta ahora bien, no todos los jugadores hacen esto hay algunos que en función de su estrategia o del tipo de saque que tengan pues pueden preferir solo coger dos pelotas lisas y compactas o bien dos pelotas pues más esponjosas y peluditas ya hemos visto que existe una base científica detrás de esto pero sí que es cierto que no es la única razón por la cual los tenistas revisan las pelotas antes de sacar por ejemplo, una de ellas sería como ritual de concentración a lo largo de este canal de tenis hemos visto que este deporte no es únicamente físico sino que en gran parte juega un papel importante en la mente y por lo tanto tener un ritual de concentración que nos permita aislarnos de lo que está sucediendo fuera y concentrarnos en ese partido en ese punto que vamos a afrontar puede ser muy importante os pongo un ejemplo para que lo podáis ver un poquito más claro y os pongáis en situación imaginaros que estamos en un match point y tenemos que sacar el hecho de poder escoger esa pelota más esponjosa más peludita nos ayudará a tener un poquito más de seguridad y eso quizás es lo que nos hace ganar ese punto es una forma más de concentrarse y se podría comparar a por ejemplo recolocar tu cordaje o botar la pelota contra el suelo al final de todo el razonamiento detrás de escoger una u otra pelota depende un poco de cada jugador por ejemplo, una vez se le preguntó a Andy Murray acerca de esto y él respondió pues que lo hacía porque todo el mundo lo hacía y que realmente él no encontraba ninguna diferencia entre una pelota o la otra otra de las razones por las cuales estos jugadores revisan la pelota puede ser por un tema simplemente supersticioso es decir, pues el jugador seleccionará aquella pelota con la que ha ganado el punto porque considera que le da suerte una vez que se rompe la racha elige una nueva pelota y así sucesivamente o por ejemplo, pues solamente las pelotas que reciba de un recogepelotas X serán las que quiera tener porque considera que le da suerte Goran Ivanisevic tiende a ser supersticioso y pide en muchas ocasiones aquella bola con la que en el punto anterior ha hecho un ace otra razón por la cual revisar esas pelotas puede ser más bien táctica es decir, pues quizás el jugador necesita unos momentos consigo mismo unos momentos para recuperar el aliento y utiliza pues esa selección de pelotas para poder llevarlo a cabo y como táctica también podríamos decir que los jugadores sabiendo esto pues en función del tipo de saque que ellos prefieran hacer en función de cada jugada pues pueden escoger dos pelotas esponjosas o dos pelotas más lisas ya como hemos dicho antes dependerá del tipo de saque que quiera efectuar ese jugador en función de la situación del partido y de la estrategia que quiera llevar a cabo y es que la táctica y la estrategia puede variar a lo largo del partido y a lo largo de los puntos imaginaros que vamos 30-40 perdiendo y debo de efectuar dos saques pues quizás en este momento lo que preferiré será coger únicamente dos pelotas más peluditas más esponjosas para asegurarme para tener un mayor control para que esa pelota tenga un mayor agarre en las cuerdas y tenga yo más seguridad de que esa bola va a entrar aunque pues evidentemente afecte a que la velocidad de la pelota va a ir un poquito más lenta aun siendo el primer saque y el rebote pues también sea un poquito más bajo ahora bien esto no significa que todos los jugadores del mundo lo hagan simplemente es una práctica que lleva haciéndose desde hace mucho tiempo y que gran parte de los jugadores lo hacen no obstante por ejemplo jugadores como Serena Williams no mira las pelotas antes de sacar sino que ella acepta la que le viene llegados a este punto hemos visto que si existe una base científica detrás de esta rutina de revisar las pelotas antes de sacar aunque también hemos visto que existen pues otras razones ahora bien esta ventaja competitiva nos puede ayudar es interesante saberlo de hecho a mi me ha parecido muy curioso investigar sobre este tema pero tengo que decir que en determinados niveles que no sacamos a velocidades tan elevadas o que incluso utilizamos las mismas pelotas durante todo un partido competitivo pues bueno quizás no afecta tanto y no notaríamos la misma diferencia pero no está de más saberlo y nada más esto es todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un poquito más acerca del tenis y de estos rituales que tienen los tenistas si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manita hacia arriba suscribiros al canal activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales arroba saran hogar y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!